Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, chavales, como bien podéis ver en el título del vídeo y en pantalla, la verdad que estoy muy feliz porque vuelve, en este caso, la segunda edición, la segunda parte, como vosotros lo queráis llamar de esta gran serie analizando errores de suscriptores. Para la gente que no lo sepa, hace un mes publicamos el último vídeo de esta serie que básicamente irá analizando los mayores fallos o los mayores errores que se solía tener, en este caso, en una partida normal de Remusich. Vosotros me pasabais una partida y yo la analizaba de principio a fin, en este caso, defendiendo y atacando. Y la verdad que como la apoyaste muchísimo y he hecho varias encuestas y la verdad que me la habéis pedido mucho, aquí tenéis, en este caso, la segunda parte analizando defensas de suscriptores. Si esta serie, que aproximadamente serán 4 o 5 vídeos que serán repartidos en estas 3 o 4 semanas, los apoyáis bastante y os gusta esta serie, haré próximamente, en este caso, para la próxima temporada o incluso para esta temporada Northstar, analizando ataques de suscriptores. Así que, amigos y amigas, no me voy a entender más. Como digo, paz y amor en los comentarios. Me podéis también mandar vuestra partida, si queréis, ya sea en consola, en PC, pero tiene que ser, por supuesto, ranked, al correo que tenéis abajo en la descripción. Como digo, en los comentarios, cualquier punto de vista, like, suscripción, se agradece muchísimo que estamos a nada de esos 50.000 suscriptores. Así que, como digo, no me entretengo más y ahora sí que sí, vamos con el vídeo, lecho. Vale, chavales, pues vamos a darle caña. A ver, para vosotros habrá habido simplemente un corte. Para mí han habido 48 horas, la verdad, que ahora sí que es cierto que tengo la voz mucho mejor. Cuando me puse a grabar esto en su día, no pude grabar un vídeo de este calibre. Calibre 30 minutos de partida, vuelven los vídeos largos, amigos y amigas, vuelven los vídeos que, bueno, de esta típica serie, ¿no?, que dura mínimo, pues, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, algunos. Es una auténtica barbaridad y, como digo, no sé si lo he dicho en la introducción, pero abajo, abajo en la descripción tenéis el correo donde me podéis mandar las partidas y demás, ¿vale? Como digo, vamos a analizar aquí la defensa y también voy a decir una cosa, no voy a gritar ni muchísimo menos porque ya estoy hasta los cojones de joderme la voz, grabando este tipo de vídeos. A ver, me voy a tirar literalmente grabando, grabando, hablando con una cámara, pues, más de 30 minutos. También haremos la Pablito Classic, que será de decir en un momento crítico, en un minuto alto del vídeo, oye, chavales, si estáis por aquí, quien esté por aquí, ¡pum!, en los comentarios que me lo diga y le suelte un corazón que me hace ilusión que la gente, pues, yo qué sé, se trague un vídeo de 30, 40, 50 minutos. Es una auténtica barbaridad. Pero bueno, aquí estamos viendo a Víctor, en este caso XD, que fue la persona que me ha pasado la partida. Aquí vemos que está en bronce 2, ¿vale? Víctor, aquí, la mayor de las suertes, que el otro día te pasaste por el directo y demás, y me dijiste que esta season ibas a llegar a plata y te ibas a quedar en plata, amigo. Con lo que te voy a decir yo hoy, te vas a quedar en plata y ya, en la siguiente section, ahora, Víctor, que no haya prisa, Víctor, tranquilidad, tranquilidad, Víctor, no pasa absolutamente nada. Aquí estamos para mejorar, amigos y amigas, y como digo en los comentarios, tranquilidad, chill, amor, hacia la persona que ha enviado la partida. En este caso estamos viendo el tema de los vetos de mapas, ¿vale? Vemos tres mapas, vemos el mapa de Oregón, vemos el mapa de Chalete, vemos el mapa de Canal. Ahora mismo estará saliendo en pantalla, justo como una etiqueta aquí arriba mío, lo que sea de más, una etiqueta de un vídeo que subí hace un mes, no sé cuánto tiempo hace, a lo mejor semanas, de top tres mapas que debéis de banear siempre, y aquí está uno de ellos. Si no puse el mapa de Canal, Canal es un mapa de ellos, pero de verdad que os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo porque son tres mapas que sí, a lo mejor uno está en casuales, pero los otros dos, de verdad, te recomiendo que siempre, cuando os toque el ranked, siempre lo baneéis, por el hecho de que son mapas muy desiguales, son mapas que a lo mejor en defensa sí que te calienta más jugarlos, pero en ataque es muy, pero que muy complicado, y es lo que pasa con Canal, ¿no? Aquí teniendo el mapa de Oregón, teniendo el mapa de Chalete, que son dos mapas pues más igualados, el mapa de Canal es totalmente diferente al mapa de Oregón y Chalete, entonces principalmente hay que banear el mapa de Canal, ¿no? Porque por ejemplo el mapa de Canal en defensa sí, te puede ir muy bien, pero en ataques se te puede complicar muchísimo, ¿no? Y efectivamente el primer error que vemos es este, ¿no? El de jugar el mapa de Canal, también por el equipo atacante, banear Chalete, también por parte del equipo de Víctor, aunque Víctor haya votado Canal, que ahí lo hemos visto, bueno, se ha elegido en este caso el mapa de Canal, se ha baneado Oregón por parte del equipo de Víctor y por parte del equipo atacante se ha baneado Chalete, ¿no? Entonces, eso es un error bastante, bastante grande. Vamos a ver el tema de los baneos y demás, aquí vemos el ban de Thatcher, que es un ban muy típico, un ban que conocemos todos, la verdad que no se han arriesgado muchísimo. En defensa sí que es cierto que banearía una Valkyria, un Kaed por parte del equipo atacante, ¿vale? Que es el que ahora va a banear y demás, más que nada porque, por ejemplo, en el mapa de Canal, Valkyria es un personaje que está bastante, bastante fuerte, ¿no? Bueno, han baneado un Bleach, no tiene mucho sentido, yo hubiese baneado un Jackal, si no lo van a utilizar, hubiese baneado personajes de ese estilo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué defensor banea el equipo atacante en este caso, como digo, una Valkyria, un Kaed es muy típico en este mapa, porque son operadores que están muy fuertes, ¿vale? Vamos a ver qué defensor banea. Mira un Bandit, esto es un error por parte del equipo defensor, por ejemplo, esto es un error bastante, bastante grande por parte del equipo defensor. Por cierto, no se escucha la partida, o sea, no se escucha, ah, sí se escucha la partida, vale, perfecto. Esto es un error por parte del equipo atacante, aquí Víctor decide querer banear una Melus y no sé si le van a votar a él, van a votar una Clash, pero bueno, el Band de Víctor lo entiendo, aunque no sé si se va a acabar eligiendo, porque solo han votado dos personas. Mira, al final se ha acabado eligiendo Clash, mala suerte por parte de Víctor, pero bueno, el Band de Melus no está mal, el intento no está mal, por el hecho de que Melus es un personaje, tengamos en cuenta de que esto es antes de North Star, ¿vale? Ahora Melus si tiene un nerfeo en North Star, un nerfeo bastante, bastante grande que veréis próximamente en un vídeo donde juntaré los peores nerfeos o los grandes nerfeos de North Star, Melus es un operador que ahora está bastante, bastante rebajado a lo que era antes, ¿no? Entonces, siempre se ha solido banear Melus, incluso siendo defensor, por el hecho de que si no la va a utilizar tu equipo, la baneas para que luego el equipo atacante cuando vaya a defender no te la bane, ¿no? Bueno, estamos viendo aquí una setup básicamente muy clásica, ¿no? Una setup de una Valkyria, como bien he dicho antes, un Kite, dos personajes muy fuertes en este mapa y que sobre todo recomiendo que, bueno, utilicéis, ¿no? Una cosa que quería recalcar, eso sí, chavales, una cosa que quería recalcar es las zonas donde se puede ir en este mapa. Muchos de vosotros que no sabréis, pues, qué zonas son mejores en cada mapa, dónde me renta más empezar. Pablo, ¿qué pasa con esto? Mira, pues en el mapa de canal, por ejemplo, te renta más empezar donde han empezado el equipo de Víctor, ¿no? Que lo han hecho súper bien. Por ejemplo, en la zona de servidor, en la sala de radar, es una zona muy típica, es una zona donde siempre se suele empezar una partida en el mapa de canal y también una zona muy buena, una zona que siempre es la segunda después, en este caso, de la primera ronda en la sala de servidor, es la zona de kayak. Entonces, entre la zona de servidor y la zona de kayak, de verdad, podéis empezar por la que más os apetezca, por la que más os guste, ¿no? La demás, sala de seguridad y sala de reuniones, la sala de mapas, son dos zonas que siempre se suelen elegir una vez hayamos hecho las dos rondas de defensa de servidor y de kayak, ¿vale? Así que una vez sabemos esto, pasamos con el tema de la setup. Eso sí, hablando un poquito por parte del equipo de Defensor, quitaría a lo mejor esa cabera, Katkan en estos rangos, pues se verá bastante, es un operador que no es muy complicado de utilizar, es un operador que no cuesta mucho utilizar, es un operador como Rook, ¿no? Que pones la habilidad y te preocupas totalmente, no sé hablar, perdón, me acabo de levantar. Entonces, claro, es un operador tipo Rook, ¿no? Tú colocas la habilidad y ya te preocupas totalmente de lo que vaya a pasar con el personaje, ¿no? Aparte tiene un armamento que no es muy difícil de controlar, así que entiendo el pick de Katkan. Vamos a ver ahora el... Bueno, cómo hace la defensa, ¿no? Cómo hace la estructura el equipo de Víctor, ¿no? El equipo Defensor, aquí vemos los dos típicos refuerzos esos que ha ido directamente a reforzar el kite, son muy típicos, eso por supuesto se tiene que reforzar, también los dos de la izquierda se deben de reforzar, vamos a ver ahora si los refuerzan o no. Mira, aquí esto es una cosa que me parece muy curiosa, que es lo que está haciendo el tema de los agujeros, estos agujeros te talentan mucho a hacerlos, mira, por ejemplo estos no, pero estos agujeros te talentan mucho a hacerlos por el hecho de poder pillar a la persona que venga de paseo largo, de puente, como lo queráis llamar, ¿no? Pero eso sí, si no los vas a utilizar te puedes jugar en tu contra, porque la persona que juega agresivo en puente, que no se le tenga en cuenta o que no se le cubra, puede aprovechar esos agujeros y los puedes tomar a tu contra, entonces si los vas a utilizar veo bien que lo hagas, ¿no? Si los vas a utilizar veo bien que los utilices, pero si no los vas a utilizar no los hagas. Hemos visto una cosa que por cierto me ha parecido bastante curioso porque creo que ha malgastado un C4 para abrir una trampilla, ¿puede ser? Sí, aquí le hace enfoque Víctor, sí, esto es un error de Katkan, por ejemplo, creo que ha sido Katkan quien ha tenido el error, Katkan ha abierto una trampilla con un C4, esto nunca, nunca lo debéis de hacer así, siempre se tiene que abrir una trampilla o con granadas de impacto o con una escopeta de alguien de tu equipo, si no tiene, si no tiene granada de impacto ni escopeta y tienes que abrir esa trampilla 100%, sí que sí abres con C4, pero si no es necesario no la abras nunca con C4, porque el C4 es una utilidad muy importante, C4 es una utilidad que te va a servir muchísimo durante el periodo de la ronda y de verdad que puede ser una ronda, puede ser una ronda clara, ¿no? Pero una cosa, mira, ahora voy a comentarla mientras bebo agua, una cosa muy curiosa de Víctor que me gusta, es el tema también de los roles, ¿no? Tenéis que tener en cuenta cada rol de cada personaje y tenéis que tener en cuenta que todos los personajes no hacen lo mismo, sino hacen cosas diferentes, lógicamente depende, que no me salía la palabra, depende de la habilidad que tengan, ¿no? El problema y todo esto, ¿qué pasa? Que sobre todo en rangos bajos, que es lo que muy posiblemente veamos y lo que pasó, por ejemplo, digo esto porque pasó en la anterior serie que hice, analizando errores de suscriptores y demás, mira aquí, bueno, Kaitrick y demás, Víctor no se esperaba que la Kaitrick, bueno, no quiso hacer Kaitrick porque a lo mejor no se esperaba que iban a tener una Kale o lo que sea, bueno, es entendible, igualmente le has hecho gastroutilidad, se acaba de matar una persona con la piña y esto es de lo que estaba hablando justo, ¿no? Que es lo que va a pasar, yo creo, la gran mayoría de las veces en esta partida y sobre todo en estos rangos, que son las posiciones en defensa, son el aceptar y el saber qué rol tiene tu personaje. Una vez sabemos esto, toda la ronda cambia completamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una cabera no te va a jugar lo mismo, no te va a jugar igual o de la misma forma que un Kait. Por ejemplo, una cabera no te va a jugar o un Bidgin no te va a jugar igual que un Rook. Entonces, una vez sepamos eso, vamos a jugar totalmente diferente a lo que es, pues, una cabera, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa con esto y qué veo que le está pasando a Víctor bastante, no? Por ejemplo, esa jugada agresiva que he visto al Zermite, ¿está bien hecha? Sí, pero no con tu personaje. No con tu personaje, porque tu personaje tiene mucha utilidad, que es el C4. Y de verdad que el C4 es muy importante en una ronda, y de verdad que hay que aprovecharlo. Y que un personaje muere con C4 es algo que no se puede permitir en una ronda de defensa. También una cosa que no se puede permitir es el estar moviéndose todo el rato con el personaje que estás. Porque si se mueve tanto un personaje, si se mueve tanto una persona con un personaje tipo Kavira o Bidgin, lo puedo entender porque es un personaje que se dedica a romear y se dedica a moverse por el punto y por el mapa, ¿no? Que ahora hablaremos sobre los roles, en este caso, de cada personaje y qué tiene que hacer cada personaje. Porque esto en estos rangos se suele penalizar bastante. Y que una persona en estos rangos lo sepa es que va un paso por delante, ¿entiendes? Y sí, aquí estamos viendo una kill muy buena por parte de Víctor jugando agresivo o tal, pero es que esto no lo debe de hacer un kite. ¿Entiendes? Un kite, su rol es hacer kite trick, quedarse cerca de los refuerzos y aparte quedarse a jodear ángulos. Quedarse literalmente cerca de lo que es punto, no jugar agresivo y jugar sobre todo muy calmado. No hacer, por ejemplo, este tipo de cosas que ha hecho la Kavira. No hacer land out, no hacer spawn picks porque la Kavira no tiene nada que perder comparándolo contigo. La Kavira es un romer. Doc es una persona de punto. Doc es una persona que tiene que ayudar a todos los defensores. Vosotros imaginaos que el Doc muere al principio de ronda por spawn pick. ¿Qué pasa con ese Doc? Toda la utilidad que tenía se ha perdido completamente. ¿Qué pasa con Kavira? Kavira tiene alguna utilidad. Como mucho tiene de utilidad las dos granas de impacto que tiene. Ya está. Eso sí, cada persona hace lo que su rol dice. Y lo tiene que hacer bien porque si no la ronda va a ir mal. Aquí, por ejemplo, el pick de Kavira lo puede entender. Un romer tal. No me voy a poner a decir, mira, es que yo me pondría este personaje tal. Porque en estos rangos se suele pasar esos errores. Eso es algo más básico que iremos aprendiendo próximamente en lo que vaya pasando esta serie. En lo que vayan pasando los días. Por ejemplo, el pick de Kavira. Kavira, el rol que tiene como romer, esa parte de ser romer y salir de punto, es hacer perder tiempo a los atacantes. No matar, sino hacer perder tiempo a los atacantes. Es diferente matar que hacer perder tiempo. La Kavira, ahora mismo, 2 minutos 40 de ronda. No sé cuánto tiempo es cada ronda en específico. Pero pongamos que son 2 minutos 40 de ronda. Ahora veremos si la Kavira es capaz de bajar la ronda y que los atacantes se estén buscándola. Hasta el minuto 1 se ha sacado todo lo que tiene ahí debajo. Literal. Y ha hecho todo lo que debería de hacer sin llevarse ni una sola kill. Porque lo que queremos por parte de los romers es hacer perder tiempo a los atacantes para que luego, pusen el punto, entran al punto sin cabeza ninguna. Y los que estén dentro del punto los maten fácil. Por ejemplo, eso sí, una cosa que voy a cuestionar aquí, perdón, es el pick de Mira. Mira es un personaje que se utiliza para muy pocas ocasiones como podría ser también un Goyo, ¿no? Por ejemplo, dame un segundo. Como podría ser también un Goyo, ¿no? Entonces, claro, utilizar a Mira aquí es bastante arriesgado. ¿Por qué? Porque no le vas a sacar el partido. También hay que conocer a los personajes y hay que saber lo que hacen en todo momento. Qué habilidad tienen y qué personaje me renta más utilizar en cada ronda. Eso es algo que no me voy a poner a enfocalizar en este vídeo porque es normal que pasen estos rangos y que no se tenga en cuenta. Pero, por ejemplo, una cosa que sí me parece que debo de comentar es el pick de Mira en este tipo de puntos porque aquí no vas a aprovechar en ningún momento a Mira. Porque no necesitas la información que te puede proporcionar una Mira. Porque recordemos que Mira, aparte del C4, aparte de su habilidad y aparte de su buen armamento, su habilidad, aparte de dar información, también es una habilidad que se suele poner en zonas donde los atacantes se vean como, ojo, ahí hay una Mira y me puede matar. ¿Vale? Que tengan esa pequeña de inseguridad. Ojo, ahí hay una Mira y ojo que me puede hacer un PDF y me puede matar. Aquí, por ejemplo, no tienen esa inseguridad los atacantes, ¿me entendéis? El tener una Mira puesta en un refuerzo y que a la derecha haya una pared sin reforzar les da esa inseguridad a los atacantes que ahora mismo no les puede dar porque no tiene esa pared sin reforzar. Entonces, solamente vas a utilizar a Mira con el vaso medio lleno. Simplemente la vas a utilizar por información. Y para eso no te pilles a Mira, no te merece la pena. ¿Entiendes? Entonces, bueno, lo digo porque Mira, Goyo, son personajes que se suelen elegir en muy pocas ocasiones. Aquí estamos, es que, mira, es justo lo que he comentado. ¿Vale? Víctor lo está haciendo muy bien. Hemos visto que Víctor, esta persona, Kaite, en la anterior ronda, se estaba moviendo muchísimo. Estaba muy nervioso, estaba muy patoso, estaba muy moviéndose para todos lados, sin saber qué hacer, sin saber dónde quedarse, que eso es un error también. Sobre todo cuando eres Kaite y tienes que quedarte en punto a holdear un ángulo, aguantar una posición, ¿vale? Por el tema de la utilidad que tienes, más que nada, y por el tema del armamento que tienes también. Un error que he comentado antes en la anterior ronda, que suele pasar muchísimo en estos rangos, son las posiciones, ¿no? Mirad, un Doke aquí, el Doke estaba aquí, el Mozi estaba aquí. No, el Mozi era este, la Cabela era esta, y la Melusi subiendo para amarillas. ¿Qué sentido tiene eso? Me diré vosotros, ninguno. ¿Por qué? Porque, literalmente, las dos únicas personas que deberían de estar fuera de punto, y en este punto, que como muchos suele salir una persona fuera de punto, ¿vale? Sería Cabela y Mozi, ¿vale? Son las dos únicas personas que yo te puedo justificar que salgan de este punto. Que, ojo, tampoco, porque Mozi tiene C4. Mozi puede lanzar un C4 donde está la mira, donde suele empusear los atacantes para abrir la trampilla o lo que sea, y poder cargarse, no a uno, sino a dos atacantes, ¿vale? Entonces, es cabeza también. En este punto, que salga a virar fuera de punto, lo puedo entender, pero que salga Melusi por simplemente fraguear y querer llevarse una kill, que salga Mozi estando una vez dentro de punto, y que sube las escaleras principales por solamente querer llevarse una kill, son cosas de errores de gente principiante. Gente principiante que también, no estoy desprestigiando ni muchísimo menos a estos rangos. ¿Por qué? Porque es que también pasa en oro, también pasa en platino. ¿Cuántas veces me habréis visto a mí, de hecho a mí, jugar agresivo más de la cuenta y perder una ronda por eso? Nos pasa a todos, pero si nosotros sabemos esto, muy buen C4, es a lo que me refiero, a esto es a lo que me refiero. Un C4, dos C4 son mejor que uno. Entonces, si Víctor se ha llevado a una persona de abajo, desde abajo, imaginaos si el Mozi estuviese con la mira. Se podría llevar también a una persona muy fácilmente. Entonces, son pequeños detalles que hacen que tú pierdas o ganas en una ronda, da igual en el rango que estés, eso sí, si hacen lo que te estoy diciendo, literalmente en estos rangos, porque es gente mala jugando, gente muy principiante, o simplemente son smurf malísimas, ¿vale? Muy posiblemente es que seas muy superior a los del otro equipo. Sobre todo, las posiciones. El saber qué tienes que hacer con el personaje que elijas. El saber lo que tienes que hacer en la ronda depende del personaje que elijas. Vale, soy Caveira, en este punto me renta salirme de punto. Vale, soy mira, en este punto me renta quedarme dentro de punto y me renta poner esta mira porque sé que me voy a llevar a una persona desde aquí, etcétera, etcétera. Vale, soy Mozi, me renta quedarme dentro de punto porque tengo este C4 y le puedo meter un C4 desde abajo. Esas cosas, ese Gensense es el que le falta a mucha gente, que es normal, porque sobre todo la gente que está en estos rangos o son principiantes en el juego o son smurf, ¿vale? Son cosas que se tienen que aprender con el tiempo y son cosas muy importantes y que pasan muchísimo en estos rangos, ¿vale? Han ganado esta ronda porque la han ganado y de milagro. Pero esta ronda se debería haber perdido muy fácilmente. El momento que empiezan a caer todos, si se encuentran en una situación de 2x3 o 2x4, la ronda está perdida, da igual cómo jueguen. Y si la ganan, da igual, la han jugado muy mal, me suda la polla, no la han jugado bien. Los de Fechones no la han jugado bien, se merecían perder esta ronda, la han ganado porque están en el rango que está y, como digo, no penalizan tanto los errores en estos rangos. Pero en una ronda normal, en oro, en platino, en plata incluso, esta ronda se penaliza muchísimo más que en estos rangos. Es muy simple, ¿sabes? Entonces es muy importante hacer el rol que tiene tu personaje. Jugar como tu personaje debe de jugar. No como tú quieras jugar, sino como tu personaje te pide que juegues. Esto no es un Call of Duty. Yo lo he dicho muchas veces. Este juego no es un Call of Duty, no es un Battlefield. El Battlefield queda poco para que salga y si esto te gusta, el Battlefield, y quieres matar, quieres tirar C4, o sea, lo loco te vas a jugar al Battlefield. Esto no es un Battlefield. Esto no es un Battlefield. Esto no es un Call of Duty. Esto no es un Call of Duty. Es algo totalmente diferente. Y se tiene que respetar cada habilidad que tiene cada personaje. Se tiene que jugar como la habilidad que pida y que tenga ese personaje en concreto. No hay más. No hay más. Ya está. Si juegas de otra manera, pierdes o te mereces perder. No hay nada más. Y es así. Es así. Juega como el personaje te pida. No juega como a ti te salga de los cojones. No vas a jugar con un Smoke siendo Rammer. No. Vas a jugar con un Smoke como la habilidad te pida como tienes que jugar. Que en este caso es dentro de punto. ¿Vale? Acumular la habilidad. Aguantar tiempo. No vas a jugar... No vas a jugar igual con el Smoke que con una cabera. Con un Vigil. No vas a jugar igual. No tiene sentido. No tiene sentido. Si te pones así, no juegues. Así no se juega este juego. Es una mierda. Te vas a jugar a un Call of Duty, te pones con la MP5 y te haces 30 kills. Y no se anda a todos. Así no se juega el juego. Es así. No hay discusión ninguna. No hay más. ¿Vale? Entonces se quiere respetar qué hace cada personaje, qué hace cada habilidad. Y qué utilidad tienes. Porque claro, no es lo mismo que muera una persona con un C4 que una persona con alambres de espino. No es lo mismo que una persona muera con un C4 que con granadas de impacto. ¿Vale? C4 es la utilidad más importante en defensa. El C4 es la utilidad más importante en defensa. Y la que mejor hay que utilizar. ¿Por qué creéis que se utiliza tanto el C4? ¿Por qué creéis que en un equipo de 5 hay muchas veces que 3 personas llevan C4 y las otras dos alambres de espino? ¿Por qué creéis que se utiliza eso? Muy sencillo. Porque el C4 te puede dar una ronda. El C4, si lo sabes utilizar, te da una ronda. Una grana de impacto no te da una ronda. Una... Sí. A ver. Sí. Pero no tan descaradamente como un C4. No tan fácilmente como un C4. C4 lo sabes tirar bien. Un C4 lo sabes tirar bien y te haces una triple fácil. Te haces una doble fácil. ¿Vale? Una granada de impacto está hecha para esto mismo. Para abrir rotaciones. Para pillar desprevenido a los atacantes. Pero bueno. Comentar en este caso la defensa que están haciendo en mapas. Esto todo el reforzo lo veo bien. Eso sí. Se suele hacer una rotación a la izquierda justo. Él lo va a reforzar. Esto es un error bastante grande. Por ejemplo. Siempre cuando vas a defender la zona de mapas. Siempre. 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 Se defiende también la zona de cocina. Como también la zona de cárcel donde está la bomba de B. ¿Vale? Pero siempre se suele defender la zona de cocina. Esta unis está mal puesta. Por ejemplo. Esta unis yo no la pondría aquí. Porque yo no cerraría esto. Yo jugaría en cocina. Y los dos refuerzos que están aquí al fondo. ¿Vale? Los reforzaría. Las dos playas que están sin reforzar. Las reforzaría. ¿Vale? Y la Aruni esta que está aquí en esta puerta. La pondría en esa puerta que está aquí a la derecha. ¿Vale? Esta Aruni está bien puesta. Pero pondría esta misma Aruni en la otra puerta. ¿Vale? Y cogería también cocina. Porque también tenéis que entender una cosa. ¿Vale? Desde un principio. No le podéis dejar a los atacantes. Que os vayan achicando el espacio. ¿Vale? Por ejemplo. Mira. Que muera un Beagle. Aquí al principio de Londa. ¿Vale? Por Spampeak. ¿Está mal? Sí. ¿Lo ha hecho mal? Sí. Pero no lo mismo que muera por ejemplo. Eh... No sé. Un dog. Que muera por ejemplo. Eh... Yo qué sé. Un bandit. Que muera por ejemplo. Yo qué sé. Una mira. Que muera por ejemplo. Cualquier personaje que tenga utilidad. ¿Vale? Beagle como tal. No tiene utilidad. Está mal que... Hostia que gallo. Está mal que... Que muera Beagle al principio de Londa. Por supuesto. Porque tiene dos granadas de impacto. Y aparte no ha hecho perder ni un solo segundo. Eh... De Londa a los atacantes. Claro que está mal. ¿Vale? Claro que está mal. Pero no está igual de mal que muera por ejemplo una mira. Que muera por ejemplo un dog. Que muera por ejemplo un bandit. Que muera por ejemplo cualquier personaje que tenga mínima utilidad. ¿Sabes? Un pulche. ¿Sabes? Entonces... Eh... Son cosas que hay que tener en cuenta. ¿No? Eh... Como digo. Lo que iba comentando. También como defensor. Tenéis que tener en cuenta muchas veces. De que no os debéis... No os tenéis... No debéis... Te dejaros achicar por parte de los atacantes. No. Esto no es un búnker. ¿Vale? Esta defensa ahora mismo es un búnker. ¿Vale? No debe ser un búnker esta defensa. Tienen que haber dos runners. Tienen que haber también personas de punto que jueguen agresivas. Tienen que haber gente que no les haga tan fácil el ataque a los atacantes. Que no se les haga tan fácil el tomar arriba. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer con esto es que en muy poco tiempo ellos te tomen zonas clave del mapa. Y te ganen la ronda muy fácilmente porque se sitúan, se pongan en posiciones que te cojan los ángulos y te maten muy fácilmente. Por ejemplo, esto es un error muy grande. En este punto, no reforzar las trampillas. Es como si te vas al mapa de Oregón, defiéndese la zona de capilla y no refuerzas la trampilla de cocina. No refuerzas la trampilla de moto. No refuerzas la trampilla azul. Es un error muy importante. Y es un error que te va a dar la ronda. ¿Sabes? Porque es muy importante reforzar las trampillas y reforzar lo que se tiene que reforzar. ¿Vale? Si estos vídeos son muy apoyados, Ares, tranquilos, no os preocupéis una guía de cómo defender en cada mapa. Qué refuerzos tenéis que poner en cada mapa. Posiciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno. Lo que os iba comentando. No os tenéis que dejar achicar. No os tenéis que dejar achicar. ¿Por qué? Porque si no, os van a tomar las zonas muy rápido. Y eso quiere decir que os van a coger posiciones mucho más rápido. Vosotros no lo vais a esperar y vais a perder las rondas. ¿Vale? Por ejemplo, esto. El tema de las trampillas. Tenéis que reforzarlas 100%. Debéis de reforzarlas 100%. Situación de 3 para 5. Minuto 40. Y ya están en la zona de arriba. Abriendo techos. Dando por saco. Dando un por culo que flipas. Y esta ronda está hecha para los atacantes por cómo están jugando los defensores. ¿Entiendes? Esta ronda es una ronda que está perdida para los defensores técnicamente. ¿Vale? Ya la tienen que jugar muy mal los atacantes para perder esta ronda. ¿Vale? Por ejemplo, esto que está haciendo aquí Víctor es una auténtica estupidez. Perdonad, pero es una auténtica estupidez. Minuto 27 de ronda. Te abres las trampillas. Te están abriendo techos. Y te pones a hacer tibag como una persona... Bueno. Te pones a hacer tibag con tus compañeros. Eso es lo más estúpido que he visto en una ronda de los seis. De verdad. Y es que os merecéis perder. Es que por cómo os plantea la defensa os merecéis perder. De verdad. ¿Vale? Y digo esto para que, por supuesto, mejoréis. Digo esto para que no hagáis. Sobre todo, no me seáis bobos. En un minuto 20 de ronda. Cuando ya están los atacantes comiéndoos el puto culo. Quiero decir, no seáis imbéciles tampoco. No os pongáis a hacer tibag con vuestros compañeros cuando sabéis que os están abriendo los putos techos. Cuando sabéis que están en las putas trampillas. Y sabéis que en cualquier momento os pueden comer o os pueden hacer un puto agresivo. Y perder la ronda en cuestión de 10 segundos. ¿Vale? Entonces, eso es una estupidez. De verdad. Es una estupidez. No lo hagáis. Es una mierda. ¿Vale? 3 para 4. El Mozi se ha llevado una kill jugando agresiva. Mira esto, por ejemplo. Mira. ¿Cómo está? Mira. Es un momento muy buena kill de Víctor. Víctor aprovechando el bug. ¿Vale? A lo que me refiero con el bug. Es una cosa que está haciendo muy mal los atacantes. Que tampoco quiero dar muchos consejos. Porque esto es para la próxima serie de analizando errores de suscriptores en ataque. Pero un error que están teniendo aquí los atacantes es el pushear 1 a 1. Cuando tú pusheas 1 a 1 le das una ventaja brutal a los defensores que te están aguantando un ángulo. Recordemos. Los defensores defienden. Los atacantes atacan. Si atacas mal pierdes. ¿Por qué? Porque los defensores se están defendiendo y te están aguantando un ángulo. Los atacantes atacan. Los atacantes siempre van a tener la desventaja. Siempre. 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 Entonces si atacas como un loco. Si atacas 1 por 1 con tu equipo. Te va a acabar pasando esto. Y vas a acabar perdiendo la ronda. ¿Vale? Buen aquel por parte de Víctor aprovechando el tema del bug y demás. ¿Vale? Pero eso básicamente. Ahí ha visto al back. Si no me equivoco. Buen prefer por parte de Víctor. Muy buen prefer. Lo ha visto. Le ha hecho un fast pick bonito. Y dice vale. Ya lo he visto. Le hago un prefer. Muy bien. Jugado por parte de Víctor. 50 segundos. Tienen que aguantar. No tienen que jugar agresivo. Aquí una cosa. Muy típica. Que suele pasar en rangos bajos. Y también rangos bajos altos. Es que le está jugando agresivo. No se puede jugar agresivo. En un 2 para 1. La cabrera está. No tocada como está. Y cuando quedan 50 segundos de clanda. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. De verdad. No puedes hacer eso. En serio. No puedes hacer eso. De verdad. Bueno Rolanda. En este caso. Para los defensores terceros. Llevamos 30 minutos de directo. De directo no. De vídeo. Bueno. Pues una vez que llevamos 30 minutos. Tampoco lo voy a complicar mucho. 30 minutos. No se cuanta gente. Habrá llegado a este punto. Pero la gente que haya llegado a este punto. Que me diga. Pablo he estado aquí. Y que me ponga ahí los minutos. Pablo te quiero. O Pablo he estado aquí. Pablo eres un crack. Pablo eres un fiera. Que ponga un comentario en minuto 30. Que ha estado aquí. Y yo le daré corazoncito a cualquier persona. Que ponga ese comentario. 30 minutos de vídeo. Y todavía queda. Pues bastante. Bastante. ¿No? Voy a avanzar la ronda. ¿Vale? Voy a avanzar. Voy a avanzar la ronda. Porque me suda la polla el ataque que haga. Por eso sí. Quiero ver la defensa. Que han hecho. ¿No? Por ejemplo un error que han tenido el equipo de Víctor. Y también ha tenido el equipo de Defensor. En este caso. No reforzar esto. ¿Vale? No reforzar esto tampoco. Y supongo que lo reforzarán. ¿Vale? Rotación buena. La verdad. Esto es un error muy grande. Esto. No reforzar esto. Es un error muy grande. Es un error muy grande. De verdad. Es un error muy grande. Y te puedes joder una ronda. ¿Vale? Te puedes joder una ronda. Bueno. Vamos a ver el tema del ataque. Y cómo lo hacen. Y además. Voy a avanzar esto. Porque me interesa poco el ataque que hagan y demás. ¿Qué hacen? Ah. Le está diciendo a la kill que vaya a abrir el bridge. ¿No? Porque tiene un kite. Claro. Eso es el error de la calle. Y por ir. Por aguantar. Lo han matado. ¿No? Bueno. Este tipo de jugadas que he comentado antes. El jugar agresivo. A veces. Es bueno. Jugar agresivo. Si tú tienes una. Si tú eres inteligente. ¿Vale? Tienes y Q. Y más o menos sabes lo que está pasando en la ronda. Como defensor. Sea. Sea cualquier. Bueno. Sea cualquier defensor. Sí. Con cualquier defensor lo puedes hacer. Pero. Es mejor hacerlo con un defensor tipo Castle. Por ejemplo. Castle ya ha utilizado su habilidad. Castle ya ha utilizado todo. Da igual morir. ¿Entiendes? Entonces. Querer jugártela a 50-50. Hacer un pequeño round out. Round out agresivo. Simplemente un piqueo agresivo. Te puede salir bien o te puede salir mal. En este caso. Le ha salido bien. Se ha llevado a un personaje muy importante en la ronda. Una cosa. Un operador que ya. Estoy 100% seguro. Que si la juegan bien los defensores. Le va a dar la ronda. ¿Vale? Porque se ha cargado al Zermay. Y esto es un push muy bien. Muy. Un piqueo muy agresivo. Un piqueo. Que de vez en cuando. No está mal hacerlo. Y como digo. Pues no está mal hacer este tipo de cosas. Como bien hemos visto. Ellos han hecho el mismo. Los mismos agujeros que ha hecho Víctor. Cuando estaba defendiendo además. Estamos viendo aquí a Cahit. Mira. Esta posición es muy buena de Cahit. Sobre todo cuando no te abre el bridge. Tenía una persona. Mira. Pero. A ver. Esta posición es muy buena para Cahit. Pero. No tienes que tener esto abierto. ¿Vale? Esto es un error por parte de Cahit. Porque claro. Una persona viene por parte de puente. Una persona le viene por parte de pasillo largo. Y a Cahit se lo funden. ¿Por qué? Por los propios agujeros que él ha hecho. ¿Vale? Entonces. Esta posición está muy bien. Pero estos agujeros. Le. Le. Le matan. Quiero decir. Estos agujeros están muy mal hechos. ¿Por qué? Porque los has hecho por hacer. Los has hecho por hacer. No los. No los has hecho. Porque vas a mirar esa zona en concreto. No. Los has hecho por hacer. Porque lo hace tu ídolo. O lo hace Pepito. El caramelo. O lo hace el Pepito. El. 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 El motocicletas. Lo hace el Pepito. Eh. Yo no sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo hace Manolito. Entonces tú. Pues coges. Y. Y lo haces también. ¿No? Pero lo que no sabe la gente. Es por qué se hace. ¿Entiendes? Entonces. Claro. Esto es un error por parte del Cahit. Bastante. Bastante grande. Que una persona en ataque. Si fuese inteligente. Una vez que ve esto. Le pusiaría por parte de. Por parte. Eh. Le pusiaría por puente. Se llevaría a este castle. Si tiene suerte. En 50-50. Y lo mata fácil el Cahit. ¿No? Entonces. Bueno. Pero igualmente. Una posición por parte del Cahit. Eh. Ya está. ¿No? Jugando agresivo la cabina. Eh. Jugando agresivo el castle. Y nada. Defensa que. Que ganan los defensores. Porque han jugado agresivo. Les ha salido todo. También les podría haber salido muy mal. Y ya está. No sé. Que no hay más. Quiero decir. No. No hay más. ¿No? Buenas posiciones. Aguantando los ángulos bien. Es lo que os digo. Todo esto. Debería haberlo hecho. Hace. Pues cuestión de 30 segundos. 40-50 segundos. Incluso en el minuto 1 de rueda. En el momento que sabes. Que tenéis al Cahit. Eh. Detrás de la bomba. Y tenéis esos agujeros ahí. ¿Vale? Entonces mirad esto. Quiero decir. Wow. Y aparte le falla. Impresionante. Entonces son cosas que. Hay que tener en cuenta. ¿No? Vas a avanzar más. Porque como digo. Me suda bastante la polla. Como ataque. ¿Vale? Para estos vídeos. Como digo. Apoyaré estos vídeos. Y yo por supuesto. Haré vídeos de este estilo. Eh. Haré nueva serie. En este caso. Analizando. Ataques de. De mis suscriptores y demás. ¿Vale? Pero bueno. Aquí estamos viendo un Rook. Un Cahit. El Cahit. Muy bien utilizado. Para este punto de abajo. Refrotando lo típico. Abriendo. Las rotaciones que se tienen que abrir. Con un Vigil. Rook. Mozzi. Cahit. Vigil. Eh. Y Caveira. ¿No? A lo mejor muy agresivos. Pero me gusta la setup. Cahit. Eh. Va a utilizar la habilidad. Por supuesto. Para electrificar la trampilla. Rook. Rook. Eh. Se debería de quedar dentro de punto. Mozzi. Se debería de quedar dentro de punto. Cahit. Se debería de quedar dentro de punto. Y Caveira. Vigil. Se deberían de ir fuera. ¿No? Entonces. Nada. Vamos a ver. Como. Como lo hace. ¿Vale? Aquí estamos viendo. Que el Vigil. Está fuera de punto. Se ha llevado una kill muy buena. ¿Vale? Perfecto. Eh. Bueno. Sé que no hay más. Quiero decir. Los Rook. Murch aquí. Están matando mucho. ¿Vale? La Caveira. Eh. Parece ser que ha hecho interrogación. Efectivamente. Ha hecho interrogación. ¿Vale? De poco más. Los deficiores. Le han jugado agresivos. Se los han cargado a todos. Y ya está. Una defensa muy. Muy. Yo que sé. Muy rápida. ¿No? Inteligente. Se han visto. Mira. No me juegan agresivo ellos. Pues yo le voy a jugar agresivo. Y ya está. No. No hay más. Ya está. Pierde la ronda. Zona de mapas. ¿Vale? Con una Frost. Con un Kite. Con un Lesion. Frost. Pick interesante. Sobre todo. Últimamente. Y demás. Que la Frost se está utilizando bastante en el competitivo. Entonces. Bueno. Pues eso. ¿No? Vamos a ver el tema del ataque que hacen y demás. Bueno. Me interesa bastante poco. Aquí le ven que pusieran la Knock. Pues agresiva. Aprovecha la habilidad. Tal. Bueno. Le falla bastante. Se queda uno de vida. Tiene bastante suerte. La Caveira. Se la. Se la lleva con la escopeta. No hay mucho más. La Caveira. Romeando. No hay mucho más. Quiero decir. El BG Romeando. Bueno. Ya está. Sé que tampoco hay mucho más. ¿No? El BG Romeando. Caveira Romeando. Kite dentro de punto. Aruni. Dentro de punto. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno. Se han matado. ¿No? Se han matado entre ellos. Han entrado rápido al punto. Y el último que quedaba era el Rummer. ¿Verdad? Efectivamente. Nada. Aquí. Aquí la defensa. Aquí el problema que han tenido en defensa. Los defensores es que a lo mejor no han sabido diferenciar cuando los Rammers tienen que estar fuera y dentro de punto. Cuando quedan por supuesto 40 segundos, 30 segundos, 20 segundos de ronda. Por supuesto Rammers. El Rummer tiene que rotar. No te vale de nada ser Rummer para luego quedarte fuera de punto toda la partida. Por supuesto. Tienes que volver al punto que es cuando van a pusear los atacantes y cuando tu trabajo lo has hecho bien. Cuando quedan 20, 30 segundos que es cuando los atacantes han pasado y tienen que pusear rápido el punto. Entonces, claro. Esto es un error bastante, bastante grande que es por lo que han perdido la defensa. El equipo, el equipo contrario, ¿no? El equipo enemigo. Así que nada, gente. Una... A ver, un vídeo bastante, bastante interesante. Hemos sacado sobre todo errores muy importantes que se suele comentar bastante este tipo de rangos. Dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido este vídeo. Ya sabéis, pues que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Muy importante. Para recalcar ya por último el tema de las posiciones, ¿no? Es muy importante saber qué rol tiene tu personaje, adaptarte a lo que tienes que hacer como el personaje que elijas, no como tú quieras jugar, sino como el personaje te diga cómo tienes que jugar o como la habilidad te pida cómo tienes que jugar. Así que nada, gente. Un like, una suscripción se agradece muchísimo. Espero que os haya gustado este vídeo. Activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vas subiendo al canal. Y nada, que yo me lo he pasado muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que lo apoyéis. Próximamente habrá la segunda parte, en este caso, analizando errores, analizando errores de defensa de suscriptores en plata. Así que nada, como digo, si me queréis mandar alguna partida abajo en la descripción, la tenéis. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo. ¡Chao!